Todos los profesores de artes marciales, todos los años hacen una muestra, un encuentro, se reúnen, muestran los que sus alumnos hacen y aprovechan esa ocasión para recaudar alimentos, para donarlos, tanto a nosotros, el TAF, como al Hogar Nazarena. Así que fue muy lindo, fuimos a presenciarlo y recibimos esa donación importante. Bueno, que siempre, digo, suma, ¿no? Porque ha sido un año difícil este. Sí, pero fue mucho también, recibimos mucha colaboración de ustedes, de mucha gente. Y la vez pasada cuando vinieron, nos nombramos, fue a Bárbaro también, la dueña, nos llevamos a los chicos a comer, eso nunca nadie nos dio y le agradecemos mucho a ellos porque ellos estuvieron con nosotros también. Recibimos un montón, agradecemos a muchos. A los, ¿cómo se llama? A los IOMO que están allá del RAD, ellos también nos trajeron donaciones. Así que estamos muy felices este año en eso. Y es verdad que la gente, incluso anónimamente, ¿no? Les hace aportes permanentemente. Sí, de repente aparece familia, gente que viene, se acerca, conoce el lugar y se entera de las necesidades. Y bueno, el alimento siempre es bienvenido. Así aparecieron los motoqueros. Taichí de la Costa. Taichí de la Costa, que también colabora mucho con nosotros. Un muchacho que se llama, que tiene el lavadero... José María. José María, que siempre colabora también con carne, con gaseosa, con lo que nos hace falta. La verdad que cuando nosotros recurrimos a la comunidad, siempre nos sentimos muy apoyados. Y este año fue, como ya lo conté el otro día, por un error humano en el Ministerio de Desarrollo Social, por una documentación que habían recibido y no la cargaron a su sistema, quedaron colgadas dos becas, que es lo que nos sostiene a nosotros. Entonces fue muy difícil hacer cosas para recaudar fondos, porque no solo es el alimento, es la luz, el gas, que también aprovechamos del agua, que también pagamos el teléfono, pagamos y aprovechamos para agradecer a la señora Ciano, porque lo único que no pagamos es el cable e internet, que ella lo dona. Bueno, dicho sea de paso, están también trabajando en un nuevo evento, ¿verdad? Sí, queremos hacer el 7 de diciembre bingo, acá en el taller, porque también estamos pensando, porque hacemos siempre la fiesta de fin de año, un almuerzo para invitar a los chicos, pasar con todo, y entonces vamos a hacer un bingo el 7 de diciembre, acá en el taller. Algunos tenemos, si se aceptan los que quieran colaborar con algún regalo, también será bienvenido y todo eso va a ser destinado para cerrar el año laboral, digamos. Aunque queremos comentar que igualmente los teléfonos van a estar disponibles para las ventas de las bolsas, sobre todo, que es nuestro fuerte. Eso, digo, porque el mes de vacaciones sería enero. El mes de vacaciones va a empezar el 21 de diciembre y vamos hasta el 21 de enero, pero en ese plazo vamos a seguir atendiendo los teléfonos particulares y atendiendo los pedidos de los clientes.